Este amor tan fatal que atenaza mi mente esta fiebre de ti estas ansias vehementes este calor de infierno que me abraza la frente perdonándote todo tu pasado y presente no, pero no puede serlo ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría Arráncame, Dios mío esta idea tan por pasar de desearla siempre, siempre sobre todas las cosas no, pero no puede serlo ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría Arráncame, Dios mío esta idea tan por pasar de desearla siempre, siempre sobre todas las cosas estar en el camino de mi vida para estar en el camino de mi vida o no puede ser en el camino de mi vida o no puede ser Gracias.